¡Hola! ¡Hola! Bruno, ¿qué tal? Bien, aquí estoy en Sonico para empezar mi programa como que era mi escuela de 12 a 13. Mixed Mood, hoy tenemos como cada semana bastantes novedades y la idea del programa Mixed Mood, como dice el nombre, es variar un poco los estilos según el tiempo, según el ánimo, según muchas cosas. Y hoy pues tengo cosas un poco más lounge, muchas cosas, lo que llamamos Main Depot, New Disco. Bueno, buena música para esta ola. ¿Está bien? Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.